Qué cosa, eh. Menos mal que para algunos es gratis hablar, porque si no nos ahorraríamos de escuchar una cantidad de pavadas. Y también lo digo por mí, porque cada tanto alguna digo. Pero a lo que me refiero ahora es al Andrés Ligini, director de selecciones nacionales menores de México, que dijo esto. La liga es muy fuerte y competitiva, por supuesto, refiriéndose a la liga mexicana. En Argentina todo el mundo quiere jugar acá. En Chile, Uruguay, Paraguay, todos quieren venir a jugar acá. Hasta los brasileños campeones con Palmeiras. ¿En serio? ¿Quién quiere ir a jugar a la liga mexicana? O sea, ¿de verdad me estás diciendo todos sueñan con jugar con la liga mexicana? No, me parece que no. Me parece que está diciendo cualquier cosa. Hay que ponerlo en contexto, por lo menos. Yo, cuando era chiquito y por ahí en algún momento tuve el deseo de ser futbolista, no decía. Quiero jugar, mi mayor sueño es jugar en el Tijuana. No. Mi mayor sueño es salir campeón de la CONCACHAMPIONS con el América de México. No. Y me parece que no es el sueño de ningún argentino, de ningún chileno, de ningún uruguayo, de ningún paraguayo. Vos soñás con jugar en el club del que sos hincha, por ahí, y después irte a Europa. La liga mexicana no es competitiva futurísticamente. Vos, ¿qué te pones a ver un domingo? ¿Un América de México León o un River Estudiantes? ¿Qué llama más? Por comparártelo con la liga argentina, ¿no? Que, si bien desde lo económico hay una brecha abismal, pero abismal que eso ya excede lo futbolístico, porque tiene que ver con cómo está cada país, porque México económicamente le da 18 vueltas a Argentina, y casi cualquier país en realidad del mundo le da 18 vueltas a Argentina, y más también. Pero futurísticamente no hay comparación, ni con toda esa guita pudiera ser una liga que, con la simple llegada de Messi a Estados Unidos, ya quedó, pero recontra abajo. O sea, la liga de Estados Unidos hoy, si antes, antes la verdad que no sé cómo era porque no tengo el dato, pero hoy la liga de Estados Unidos es 100 veces más vista que la mexicana. Y en teoría la liga mexicana es más competitiva que la de Estados Unidos, que en realidad igual ahora en selecciones por lo menos no está quedando demostrado, porque Estados Unidos cada vez que agarra a México le mete a 3. Entonces, me parece que son algo desafortunadas las declaraciones, porque no me parece que ningún argentino, ningún chileno, ningún uruguayo, ningún paraguayo, ningún brasileño sueña con llegar a la liga mexicana. Lo que sí podés soñar es si sos un jugador medio pelo, un jugador que está de vuelta, un jugador que no encuentra su lugar. Sí, por ahí tenés el sueño de que te llamen de México, que te paguen un montón de dólares y, bueno, jugar al trotecito por ahí. Pero no, no, no es que nadie sueña con jugar allá, no es que todos sueñan con ir a jugar allá. O sea, Cavani volvía del fútbol europeo, pero todavía demuestra que está vigente, que tiene esa calidad que ha demostrado en el fútbol europeo y no se fue al fútbol mexicano. Bueno, se fue para la Argentina, con todos los quilombos económicos que hay. Lanzini volviendo a Europa, se fue a River, no se fue a América de México. Nada, me parece que hay bastante diferencia, ¿no? Entre lo que es todos quieren a jugar allá o, en realidad, lo que sí podés llegar a querer, que es ir a cerguita allá. Porque por competitividad, por el deporte, por el fútbol, no vas a ir a la Liga Mexicana. Por supuesto. Y sumado a esto, vamos a hablar de que, no voy a decir todos, porque seguramente van a haber mexicanos, que entienden que Messi es el mejor jugador del mundo, que Messi es un fenómeno, que Messi está por encima de todos los futbolistas. El mayor odio por Messi, o el país que más odio tiene por Messi, es México. Y tiene a este periodista, Álvaro Morales, que siempre aprovecha para meter algún bocadito de lo que son los triunfos de Messi en la MLS. El Tata siempre ha querido a Messi, incluso en el Mundial pasado. Y se ríe. El Tata Martino no le regaló el partido a Argentina en el Mundial. ¿Se puede haber equivocado? Sí. Ahora, con los 11 jugadores que puso en cancha, por favor, no podías pretender tanto, o sea, más que ganar la Arabia Saudita, por ejemplo. Pero no podías pretender demasiado en ese grupo con Argentina y con Polonia. No, eso de que el Tata Martino le regaló el partido a México es una pavada. Es simplemente porque es argentino. O sea, si el Tata Martino fuera mexicano, no hubiesen dicho eso, por ejemplo. No, cualquier cosa. Hablando del partido, ¿no? Porque obviamente le están diciendo eso porque es argentino. Pero no, no, o sea, ¿cómo le va a regalar el partido a Messi el Tata Martino con el profesionalismo que ha trabajado a lo largo de toda su carrera? Es una boludez. En lo dicho, Messi ganará la Knives Cup. No es ninguna sorpresa. La MLS puede dormir en paz. Ahora, si es todopoderoso, ¿por qué no definió esto antes? ¿Por qué irse a los penales si es un ser divino? Simple. Desde hace mucho ya no puede en los momentos importantes. Messi tuvo... ¿Hace cuánto que está en la elite y que es considerado el mejor futbolista del mundo, Messi? 15-20 años. Yo creo que nunca tuvo un partido más importante que el que jugó hace apenas 8 meses. En Catar. La final contra Francia. Hizo dos goles. ¿Dónde está eso de que no aparece en los momentos importantes? Nah. Por favor. Por favor. Es demasiado. Demasiado dolor quedó sobre la eliminación que generó la selección argentina sobre la selección mexicana en el Mundial de Catar. Y demasiado dolor queda de que haya elegido la Liga de Estados Unidos y no la Liga Mexicana. Que supuestamente es donde todos quieren ir. Otro tuit de Álvaro Morales. Messi no ganó en tiempo regular la final de la Nice Cup. Hechos. No opiniones. Tiene razón. En esta le tengo que dar la derecha. No ganó en tiempo regular. Pero la ganó. O sea. La ganó. No me imagino la cantidad de twists que podría haber hecho el amigo en caso de que el Inter-Mariami hubiese perdido por penales. Pero como ganó por penales, dice esto. Y si hubiese ganado en tiempo regular y no hubiese metido ningún gol, hubiese marcado que no hizo ningún gol. Y si hubiese metido uno, hubiese marcado que no hizo dos. La verdad que es una vergüenza. Y hay muchos que, está bien, hay muchos que no lo deben apoyar. Pero hay otros que sí. ¿Cómo vas a criticar a Messi, hermano? O sea. Ya partiendo de que en ese país se critica más a Messi que en cualquier otro lado. Y yo me hago cargo, ¿eh? Porque hay argentinos que lo criticaron a Messi antes de ganar todo lo que ganó con la selección. No estoy diciendo lo que lo hice yo. Porque yo no lo hice. Pero sí hay argentinos que lo hicieron. Ahora. Después de todo lo que demostró. Incluso con la selección argentina. Desde donde más lo están muteando. Desde México. Y ahora salen a decir que la liga es competitiva. No, no es competitiva. Por lo menos futbolísticamente no es competitiva. Económicamente, sí. Por supuesto. México. Cualquier equipo de México. El América. El Tijuana. El León. El Tigres. El Pumas. ¿Cualquiera? Agarra. Pone los dólares. Y se llega a cualquier jugador de fútbol argentino. Sin ninguna duda. Ahora. Hay que ver si ese jugador quiere ir para allá. Porque por ahí se pueden llegar. A un jugador que. No juega demasiado en el fútbol argentino. Pero a un jugador de Boca. River o Racing. Que es titular. Y que está afianzado en el equipo. No se lo llevan ni en pedo. Porque no quieren ir para allá. Obviamente si es un jugador que. En el sentido de que. Puede llegar a tener proyección para irse a Europa. O un jugador que ya hizo la guita. Por ejemplo. Marcos Rojo. Si lo viene a buscar el América de México. No se va a ir. De Boca. Si a. A ver. Algún jugador de River. Enzo Pérez. Lo viene a buscar. El León de México. Y le pone todos los dólares en la mesa. Se lo puede llevar. Porque River no le puede pagar lo mismo que un club de allá. Pero no se lo va a llevar. Porque no se va a querer ir a la Liga de México. No es que quiere irse a la Liga de México. No. Eso no pasa. Así que nada. Quería responder un poquito a estas dos personas. Y de paso. En realidad quería responder lo que dijo. No me acuerdo el apellido. Lo voy a buscar. Andrés Ligini. Pero también me aproveché para meter a Álvaro Morales. Que hacía bastante. Que le quería dedicar una parte de un video. Porque siempre. Todo el tiempo está criticando a Messi. Y la verdad que bueno. Debe ser difícil vivir con tanto dolor. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo.